Hola amigos bienvenidos a la cocina de España hoy vamos a hacer una salsa tártara y los ingredientes son 250 gramos de mayonesa 2 huevos duros chalota 1 cucharada de perejil pimienta negra molida 1 pesquita 2 alcaparras 1 cucharadita de vinagre y sal si queréis saber como se hace la mayonesa os lo dejo aquí arriba y lo vais a ver lo primero que tenemos que echar es la mayonesa en un vaso batidor echamos el huevo la chalota las alcaparras el perejil el vinagre la pimienta y una pizquita de sal y ahora lo que hacemos es batirlo todo junto y ahora a batir ya hemos acabado de batir y ahora lo vamos a emplatar bueno amigos aquí tenéis la salsa tártara bien emplatarita y para comer se puede comer con unos buenos langostinos así que ya sabéis a probarla bueno amigos espero que os haya gustado la salsa tártara así que ya sabéis lo que tenéis que hacer dar me gusta suscribiros y hasta la semana que viene adiós no 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 no